Cristian, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo fue tu impresión de la primera práctica ya oficial con tus compañeros para lo que se viene? Y por supuesto, tus expectativas con respecto a la gran pista que se viene este día sábado por el Noche Amarillo. Y la verdad que muy bien, contento. Veo que hay un buen grupo y un compromiso con el grupo, el club. Los muchachos son muy buenas personas, me trataron bien, ya me acoqué, me acogí bien rápido a lo que es el grupo. Y La Noche Amarilla parece que es una fiesta única acá en Barcelona, en Ecuador, porque todos los muchachos están hablando de esta mañana. Cristian, ¿cuáles son tus expectativas que tienes acá en el cuadro de Barcelona? Me imagino que debes querer consolidarte, de pronto estar en el canal. ¿Crees que puedes hacer una buena dupla con él? Sí, es lindo. La verdad que sería bueno también poder consolidarme acá como un buen jugador, doleador, salir, doleador. Obviamente que como delantero uno siempre quiere dejar una marca donde va y ojalá que pueda ser una buena dupla. O si no, tratar de competir siempre porque la competición sana en tu compañero es muy buena. Estar acá en Barcelona, que es un equipo muy grande, acá en Ecuador y en Sudamérica mismo es un buen resultado. La verdad que me siento muy contento. Cristian, buenas tardes. En algún momento pasó por acá un paraguayo como Derli Florentín, se la amó el cariño de Ninchada. Sin duda las expectativas son esas en ti, de meterte sin chada en el corazón. Sí, obviamente escuché ese de Florentín, pero uno siempre quiere dejar buenas imágenes donde va y como paraguayo, ni como si paraguayo por el lado, que como futbolista como delantero trata de meter muchos goles y elevar el equipo. Y así que hay que hacer el cariño de la gente. Bueno, ya está. ¿Alguno? La última. Cristian, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que llegabas a Barcelona? Cuando iba a venir, mi agente me dijo, hay un equipo que te puede interesar. Había varios equipos, pero cuando escuché el nombre de Barcelona, le dije, vamos, vamos, que es un equipo muy grande de Ecuador y de Sudamérica, un equipo muy respetado, así que sin pensar, debí de duda. A ver, tengo una invitación a los hinchas para que venga. Claro, y le invito a los hinchas de Barcelona que puedan venir a acompañarnos esta noche a María, que va a ser muy bueno y que va a mandar una buena impresión. Muchachos, gracias, Cristian, gracias.